Este país no puede ni siquiera dar la libreza, la libreza del kinder, no puede, todo le sale mal. No tiene capacidad técnica, este gobierno peor, de fiscalización. El presidente le echó tierra atrás y dijo, vale, estos son los datos del censo, les parezco nada más. Pero ahora viene a ser convalidado por nuestros amigos del Banco Mundial y de la Nación Unida. Lo único que puede hacer la municipalidad, independientemente, es establecer oficinas de estadística. Eso vamos a hacer, porque es lo que nos permite la constitución. Después no podemos hacer censo, no tiene fe la gente, ¿no es verdad? Porque ahí ni yo tengo. ¿Quién? ¿Quién me va a creer? ¿Quién está, no? Es una miércoles esto de que lo que quiere hacer Bolivia, es alemán. Yo me quejo y me quejo y me recontraquejo, pero no tengo los derechos. Día o vos cumplí con tus obligaciones. Yo cumplí. Todo, vamos a juego, ¿sí? Pues un...